de TN23 con información que surge de última hora se ha dado a conocer acerca de un asalto en contra de un autobús. Lamentablemente se reportan varias personas heridas. En este caso se ha dado a conocer que este crimen se registró en la ruta que conduce de Jalapa hacia Los Isotes. Según los tripulantes, desconocidos dispararon desde unas milpas cuando el bus pasaba por una de las curvas de este lugar. Al menos cinco personas resultaron heridas y lo que más ha alarmado a los socorristas es que entre las personas que fueron trasladadas hacia los centros asistenciales se encuentran tres niños. Imagínese usted las pequeñas víctimas de cuatro, cinco y siete años de edad. Además se reportó también que dos adultos resultaron heridos de bala. Precisamente en pantalla tenemos imágenes de bomberos voluntarios cuando están ingresando a esas personas que lamentablemente resultaron heridas hacia los diferentes centros asistenciales. Luego de que se reportara este ataque se dio aviso a la Policía Nacional Civil. Se inició un rastreo por el perímetro para poder ubicar a los responsables de cometer este ataque armado. Sin embargo, hasta esta hora aún no se reportan capturas. Incluso varios pasajeros también resultaron con crisis nerviosa. De momento se desconoce si entre las personas que estaban heridas se encuentra el conductor de este autobús. Es información que se encuentra en desarrollo y que por supuesto la estaremos ampliando a lo largo de esta emisión de TN23 Todo Noticias. Acá nuevamente podemos observar que incluso entre las personas heridas se encuentra una mujer. Varias ambulancias de bomberos voluntarios fueron destacadas hasta este lugar para poder brindar la atención prehospitalaria y por supuesto realizar el traslado correspondiente. Ahora esta imagen que sin duda alguna indigna el pequeño ingresando hacia este centro asistencial herido de bala. De momento pues los médicos están haciendo todo lo que está en sus manos para poder salvarle la vida a estas personas. Mientras que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. En este caso varios vecinos del lugar al escuchar las sirenas de las ambulancias salieron para observar lo que estaba ocurriendo. Y de momento pues han solicitado que se dé con el paradero de las personas que dispararon en contra de este autobús. Y que bueno de momento se desconoce qué fue lo que pasó, por qué tomaron la decisión de disparar en contra de este autobús. Si se trató ya sea de un intento de asalto, de un ataque directo en contra del conductor o del ayudante son extremos que a las autoridades tanto de la Policía Nacional Civil como del Ministerio Público buscarán determinar a través de las investigaciones.